La comunidad de La Concordia se siente satisfecha, agradecida. Nos reunimos con el alcalde en la Escuela Luis Landa por motivo de que nosotros pidiéramos lo que necesitábamos, proyectos que están por salir, otros que están por entrar y gracias a Dios el alcalde nos ha escuchado y en nuestra colonia este próximo mes, si Dios lo permite, vamos a tener entrega de escrituras y la inauguración de la cancha. Agradecerle al señor alcalde que la verdad ha hecho buenos proyectos en nuestras comunidades, en el sector carretero. El señor alcalde nos dio nuestro tiempo para exponer nuestras necesidades de nuestras comunidades y eso es bonito, eso es lindo y la verdad que no tengo más que decir, más que solo agradecimiento hacia él de que se sigan dando este tipo de reuniones para exponer nuestros problemas que tenemos internamente en nuestras comunidades. Fuimos invitados por la promotora municipal, representante en el Chile, para tener un conversatorio con el alcalde municipal para hacerle algunas observaciones de las necesidades que tienen las comunidades después de los problemas que sufrieron por el huracán, por los dos huracanes que sufrió el municipio de Puerto Bordez también y nos presentamos el día de hoy para poder hacerle las diferentes observaciones a él para que lleve esta agenda para que en los próximos días nos pueda dar respuesta en los problemas que tenemos en cada comunidad.